¡Hola a todos! De los 8 billones de habitantes del planeta, solo unos pocos tienen talentos realmente únicos. Por suerte, hemos reunido sus historias en esta selección para que puedas conocer a las personas con las habilidades Mato. ¡Adelante! Muchos modelos desearían tener la postura y la habilidad de este tipo. Ni una mancha en su ropa. Eso es ser un verdadero experto. Aunque use gafas, su capacidad de observación es insuperable. No se le escapará ni un billete falso. A este tipo, la cabeza le sirve no solo para llevar sombrero. Puede levantar unos 200 kilos con su cuello. Y ni siquiera pierde el equilibrio. ¡Ai no! ¡Ai no! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Esperamos que no te sientas mal al ver que su letra cursiva reflejada se ve mucho mejor que tu letra normal. Ser más grande que tu oponente puede ser determinante en un combate, pero este karateka decidió acabar con los estereotipos y, de paso, con su enemigo. ¡No! ¡No! ¿Has intentado alguna vez levantar a otra persona? Debes tener una fuerza increíble para hacerlo de esta manera. Su discapacidad no le impide ser un excelente bailarín y sentir la música con todo su cuerpo. Al ver cómo mantiene el equilibrio, podrías pensar que puedes sentir la carretera con la punta de los dedos. ¡Suscríbete! 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 que podría escalar el éper este monto. Solo dale más gasolina. Puede que no sea el talento más inusual, pero la increíble manera en que lo usa es muy original. Como dijo Arquímedes, dadme un punto de apoyo y podré hacer todo el trabajo yo solo. Vamos a ver la maña que va a ser apuntada. Miren lo que hace ese individuo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si piensas que se trata de una persona mayor común y corriente, nunca habías estado tan equivocado. ¡Mira cómo disfruta de su jubilación a los 88 años! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién pensabas que cargaba las catapultas y portaba los estandartes? Los atletas medievales, por supuesto. Este chico lleva esta camiseta de baloncesto por una razón. ¿Conoces el número de teléfono de este tipo? Lo están buscando para que aparezca en un par de películas de terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tipo tiene mucho valor. ¡Salta en bici en lugares donde los demás tienen miedo incluso de caminar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperemos que puede bajarlos de allí con la misma facilidad Algunas personas llegan a la oficina, trabajan las 8 horas correspondientes y regresan a casa Pero también hay personas como este tipo, cuyo talento no solo reside en el control de su cuerpo y su agilidad Sino también en su capacidad para tener una buena actitud Sin duda, estoy seguro de que es el alma de cualquier fiesta Un piloto experimentado no necesita tener ruedas para hacer un derrape así de genial Si el trabajo fuera un juego, este tipo ya habría superado el último nivel Su sentido del equilibrio puede igualar las habilidades de los monjes Shaolin ¡Gracias! ¡Gracias! Si alguna vez te da pereza doblar la ropa y guardarla en el armario Puedes decir que estás trabajando en una obra de arte Como ves, existen Esta chica puede incluso recrear una foto usando esta técnica ¡Gracias! 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 El piloto decidió ponerse a prueba Y la superó con éxito Y la superó con éxito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es flexibilidad! ¡Choca a esos cinco! ¡Gracias! 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 ¿Crees que un conductor de autobús no puede sorprenderte? Después de ver estos videos, no volverás a viajar sin pagar. Los pasajeros pueden estar tranquilos porque este conductor también es su guardaespaldas durante el viaje. Puede que pienses que no es para tanto, pero te aseguramos que cambiarás de opinión. Este juez debería plantearse un cambio de carrera. Sería genial esquivando alarmas láser. ¡Cállamos! ¡Aúl! ¡Ah! 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 Al ver el entrenamiento de los US Navy SEALs, queda claro que se necesitan habilidades únicas para ser parte de esta división. ¡Compruébalo tú mismo! Si puede tocar la guitarra de esta manera, probablemente también sea un gran pescador. Este tipo vive para disfrutar de la adrenalina. Es como si sus habilidades mantuvieran el universo en un equilibrio perfecto. Muchas personas no pueden moverse con tanta agilidad y rapidez ni siquiera por el suelo. Este tipo no tiene clavículas y convirtió ese detalle en su superpoder. Parece que no necesitas forzarse para realizar estos trucos tan ingeniosos, pero imagínate el duro entrenamiento que hay detrás de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!